Dice que usted compra cosas que son útiles y buenas. Es lo que hago. Bueno. Muy bien. ¿Para qué es esto? Es un tenedor para encurtidos. Del siglo XIX. Era de mi bisabuela. Teresa, ven a ver esto. Es un tenedor solo para un encurtido. Dios mío, un tenedor para encurtidos. Y estoy seguro de que conoció muchas cenas finas. Lamentablemente, los cubiertos finos ya no se venden. Todo fue reemplazado por la cena frente a la TV. Antes de que nos demos cuenta, ya no hablaremos. Solo nos perderemos en nuestros electrodomésticos. Amén. Espero que no lleguemos a eso. Debo irme. Un gusto conocerla, señora. El gusto es mío. Adiós. Bien. Adiós. Señora, pago en efectivo los diamantes. La única cosa inútil es la que tiene valor. Es hermoso. Vamos a verlo. Oh, sí. Bueno, tiene una falla bastante importante. ¿Cuánto? Muchas gracias por ayudar. Es lo menos que puedo hacer. Después de lo que hizo por mí y por Angelina. Nos ayudó con el negocio. Soy vendedora de avón. Ventas puerta a puerta. Conozco a todo tipo de gente interesante. Mujeres que venden a mujeres. El futuro. Al menos es mi futuro. Dile que no voy a cobrarle intereses. Quiero ayudar. Es muy amable de su parte. Vamos, pequeña. Vamos, mi amor. Siéntate aquí. ¿Quieres ver un truco? Bien. ¿Ves esto? Lo ves, ¿no? Ahora sopla. ¿Qué? Un momento. Es para ti. Gracias. Por nada. Iré a la noche de inauguración. Haré que por una vez Dick lleve a su esposa a un buen lugar. Ruth, ¿te parece bien si lo llamamos una cita? ¿Una cita? ¿Conmigo? Vamos. ¿Está bien? Muy bien. ¿Ella dijo que sí? Sí, dijo que sí. Dijo que sí. Muy bien. Una cita. Sí, dijo que sí. Sí, dijo que sí. Sí, dijo que sí.